¡Hola! ¿Qué tal a todos amigos y amigas? Bienvenidos a una edición más de La Casa del Petirrojo. En esta ocasión tenemos reseña, no sé por qué siento que ya la venido debiendo, como que siento que en estos últimos vídeos estuve como muy parlanchín, no sé. Sucede que realmente he tenido como que muchas cosas en mi cabeza, he estado pensando mucho. Y también hemos estado escuchando mucho material y yo creo que también eso nos ayuda un poco. Nos ayuda un poco tanto a pensar, pero también a veces nos nubla quizás un poco la vista porque llegamos a escuchar tanto material que no sabemos por cuál decidirnos. Entonces técnicamente fue como que arrojar una moneda al aire y nos decidimos a reseñar este material. Es un álbum nuevo. Es un álbum nuevo de un proyecto que parece ser que ya tiene una cierta carrera dentro de la escena. Parece que tiene como tres producciones. Esta es su tercera parece ser. El proyecto se llama Flight Alive y su álbum Death Religion. Para comenzar este material o el género que maneja este proyecto, porque parece que es una one man band. El género que maneja este proyecto es Brutal Death Metal. Por supuesto que todos tenemos como que una cierta idea de que se trata este tipo de materiales. Guitarras atascadas, el bajo ligeramente distorsionado, la batería demoledora, las voces desgarradoras. Entonces es como que una receta, un concepto que ya venimos manejando desde hace mucho tiempo con muchas agrupaciones, algunas un poco mejores que otras, unas un poco más trabajadas, algunas un poco más rústicas. Entonces digamos que en cierta manera la diferencia que tenemos entre una agrupación y otra a veces es el concepto, a veces son las vocales, a veces es la manera de ejecutar los instrumentos, el tipo de producción, etc. Sin embargo, lo que me sorprendió de este material, porque de entrada les adelanto que me sorprendió mucho, es que no solamente se trata de Brutal Death Metal, no solamente es un material brutal, salvaje, aguerrido, inclusive hasta grotesco en la manera de cómo lo escuchas, de cómo lo sientes, sino que además también tiene un cierto aire, digamos un poco como, no melódico, pero sí más bien como estructurado. ¿A qué me refiero? A que estamos acostumbrados a escuchar este tipo de metal muy brutal, al grado de que tiene una estructura muy compleja. Eso por ejemplo lo podemos notar en agrupaciones como por ejemplo Broken Flesh, para tener más o menos un referente. Broken Flesh maneja muchos ritmos, como que una estructura un poco más compleja, sin llegar a ser un Death Metal técnico. Pero si es un poco complejo, a veces es un poco difícil seguirle el paso cuando estás en pleno Head Banging. Sin embargo este material tiene una estructura un poco más simple, digamos, sin llegar a ser monótono en ese sentido. Digamos que podemos notar que tiene una cierta influencia, tanto del Brutal Death Metal como también del Death Core. Entonces al tener también esta influencia de Death Core, le da un aire un poco más como con cierto group, como con cierta facilidad a la hora de escucharlo, sin poner en juego lo que es la brutalidad del material. En realidad a mí me gustó muchísimo, cumple con todos los esquemas, con todos los requisitos de un material brutal, de un material salvaje. Tiene todos los elementos, las guitarras son atascadas, atascadas a más no poder. Se siente realmente lo pastoso de esta distorsión, la forma en cómo son ejecutadas. El bajo también, que se llega a escuchar por ahí muy ligeramente, pero también tiene ciertos ratos de protagonismo. La batería, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un martillazo constante, es exacta, es precisa, es brutal. Se siente muy orgánica también, a comparación de muchos otros proyectos en los que se siente claramente que están usando una caja de ritmos o una percusión programada. En este álbum la batería se siente orgánica, se siente muy real, muy precisa. Y eso es lo que también le da como que, digamos, un cierto valor agregado a este material. Entonces, en definitiva, es muy bueno, es muy aguerrido, muy salvaje. Y también me gustan mucho las vocales. Las vocales me gustaron mucho, que técnicamente es esta voz muy gutural, muy distorsionada. Parece que no tiene letra este álbum, no tiene letras. Pero es lo que me gusta de este género. Me gusta que es esta voz, digamos, muy profunda, muy distorsionada, que te da inclusive a veces una idea de estar escuchando a una especie de zombie del inframundo con un micrófono tratando de recitar algunos gruñidos. Es algo que me gusta muchísimo. Me llega a recordar por ratos, por ejemplo, materiales como The Empty Thumb, que también es un EP muy bueno. El EP con el mismo nombre del proyecto, The Empty Thumb. Pero lo que sí le puedo reclamar un poco a ese EP es que los tracks no tienen una estructura. Digamos que como que se siente más bien como si fuera una especie de improvisación, de alguna manera. Entonces eso sí es algo que le puedo recriminar un poco a ese EP a comparación de este álbum. De este álbum que tiene una estructura como tal, sí puede seguirle el ritmo, te hace meterte en un buen headbanging. O sea, realmente se siente ese buen group. También me recuerda a agrupaciones como por ejemplo Long Suffering o Eternal Mystery. Pero también volvemos a lo mismo. A veces este tipo de agrupaciones como que su estructura es un poco compleja porque no nos permite como que seguirle un ritmo constante. O sea, les digo, parece más bien como una especie de improvisación hasta cierto punto. Además de que las percusiones programadas también como que le quitan un poco ese aire un poco más aguerrido. Porque la percusión programada a veces de que suena tan tan veloz. Entonces se te hace más complejo seguir el ritmo. Aumenta la brutalidad pero no te deja seguir el ritmo, no te deja tener ese buen group. Entonces como que te quedas con ciertas ganas de meterle más al headbanging. Entonces esto es lo que tenemos en este álbum. Puntos buenos. Definitivamente la producción está buenísima. La ejecución de los instrumentos. Tiene todos los elementos para un buen brutal death metal. Pero también te digo, si te gusta el deathcore también tiene muchos buenos breakdowns. O sea, realmente está brutal. Está súper bien hecho en ese sentido. Puntos malos. Entonces, como todos sabemos este género no tiene mucha tela de donde cortar. Hay muchas agrupaciones que suenan muy similares. Y entonces digamos que escuchando por ejemplo la mitad del disco. Entonces ya te haces más o menos una idea de qué es lo que va el resto. Entonces en ese sentido, pues este género como que no tiene mucho que puedas decir. Esto me impresiona o esto es nuevo. Pero aún así realmente creo que es un muy buen material. Está muy entretenido. Está muy padre. Y si eres fan del subgénero, bueno, te va a encantar. Entonces aquí está la recomendación. Flight Alive y su álbum Death Religion. Yo le voy a dar un 8.5. 8.5. Casi un 9. Casi un 9 les digo porque tiene muy buena estructura. Te hace llevar el ritmo. Entonces eso te hace el disco todavía muchísimo más ameno. Muchísimo más entretenido. Y les digo, brutal. Brutalmente asegurado. O sea, está buenísimo. Y bueno, yo creo que vamos a dejar la reseña hasta aquí. El día de hoy no sin antes agradecer a todos ustedes. Los que se suscriben. Los que nos regalan un like. Los que nos dejan sus comentarios. Nos encanta que nos dejen comentarios. Nos encanta esa interacción con el público. Más que público, yo los llamo como amigos del canal. O sea, ustedes son casi casi que mis amigos. Y entonces nos gusta mucho eso. Y bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima. Haciéndoles también el recordatorio de que nuestros amigos de Die to Live. Nos están invitando a su evento oculto. Oculto que tendrá la presentación de varios exponentes del Black Metal y del Death Metal vía Livestream. Agrupaciones como Anima Mortum. Como Diamod. Como Demonicidut. También me parece que va a estar Sion. Va a estar Golgota. Va a estar Krik de Brasil. Entonces esto se viene brutal, gente. Esto se viene brutal. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a la página del evento. Para que confirmen su asistencia. Para que chequen detalles, los horarios, etcétera, etcétera. Y también para que inviten a más banda para que se una esto. Así que, señores, la invitación está hecha. Nuestros amigos de Die to Live a esto que se llama oculto. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima, gente. Que Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por su apoyo. Se despide usted a su amigo Víctor Carebel. No sin antes recordarles. ¡Goth Rise! ¡Goth Rise! ¡Goth Rise! ¡Goth Rise! ¡Goth Rise!